¿Qué tal gente? ¿Cómo se están portando? Bueno, como ya les avisaron, voy a estar ausente de la escuela un tiempo por razones de salud. Pero, para mis alumnos de microbiología y pediatría, voy a tratar de hacerles sesiones más seguido para no atrasarnos en el programa, ¿vale? Pórtense bien con el maestro que me va a sustituir. Bien, el siguiente microorganismo dentro de nuestro programa es el Toxoplasma gondii. Muchos tienen problemas para entender la forma de ataque y el ciclo de vida de este, pero es demasiado fácil. Vas a ver que sí. Bien, hablemos entonces de su perfil básico. Es un parásito, o sea, un microorganismo que se dedica al hurto, al robo y al daño. Es un trofosoíto, como algunos que hemos visto ya previamente, está conformado por una sola célula, a diferencia de los gusanos, como el asquerilumbricoides o el necator americano, que está hecho de muchas, muchas, muchas células. Es un invasor, es decir, no es bacteria que viva con nosotros, no es virus u hongo que se pueda quedar a vivir, no. Ese siempre va a llegar invadiendo y en plan maléfico. Bien, este entra por la vía digestiva, juntándose la larga lista de microorganismos que lo hacen. Bien, tenemos que tener mucho cuidado porque se encuentra en la tierra, superficies contaminadas y sobre todo la carne. Vamos a especificar eso más en el ciclo de vida del parásito. Como siempre, tengamos mucho cuidado con aquello del lavado de manos porque manos contaminadas o que han tenido contacto con superficies o carne infestada es una vía de acceso para la enfermedad y la infestación. Bien, este es un parásito que forma quistes, como muchos otros que hemos mencionado, se encapsula para poder sobrevivir al medio externo o para prolongar su vida dentro de un cuerpo. Existen los portadores asintomáticos, es decir, así como muchos microorganismos y enfermedades que hemos visto, probablemente la tienes encima y no tienes idea que la tienes. Por eso es muy importante que pongas atención a esta presentación. Bien, las temperaturas que aguantas son desde muy frías a muy cálidas gracias al quiste que forman, a diferencia de otros trofosoitos como el tricomona vaginalis o infecciones de transmisión sexual que tienen que pasar de cuerpo a cuerpo o se mueren por las inclemencias del ambiente. Pero cualquier microorganismo que se enquiste aguantará el ambiente externo. Los lugares que más va a afectar son ojos, cerebro, vaso, músculo, pulmón e hígado. En general cualquier célula de cualquier tejido, pero esos son los principales. Bien, este toxoplasma tiene una importancia en el mundo de la medicina, muy importante. ¿Por qué? Porque potencialmente puede afectar y arriesgar la vida de fetos en formación. Los bebés, las mujeres embarazadas deben de tener especial cuidado. Más adelante vamos a ver el detalle, el por qué decimos esto. Bien, el humano es intermediario, sintámonos bien, no pertenecemos al ciclo de vida de este parásito, fuimos afectados por accidente, pero no por eso debemos festejar. Es decir, si nos llega a afectar al toxoplasma, tenemos una gama de complicaciones de las cuales preocuparnos por. Bien, el gato es el principal actor en este ciclo de vida, más adelante vamos a ver el por qué. Y desde luego, como ya hemos dicho, especial mención y preocupación a las personas con VIH, a las mujeres embarazadas y a sus productos en formación, porque son los que más van a sufrir una infestación por este microorganismo. Bien, una vez terminado entonces el perfil básico, vamos a hablar de la forma de este trofosoíto. Como ya hemos mencionado, es una sola célula, muy parecida a las células eucariotas del cuerpo humano, pero con algunas diferencias. Es decir, si tiene mitocondria, si tiene aparato de Gorgi, si tiene ribosomas o núcleo, sin embargo, este, hacia un lado, estos trofosoíto tienen un micropor, una pequeña hendidura, por donde virtualmente tienden a alimentarse y a robar nutrientes. Tienen una superficie conoide en su extremo, que es la que hace que puedan invadir las células del hospedador o las células de la persona o animal que están atacando. Tienen una superficie o un granuloma, un organelo intracelular que se llama roptria, el cual es en forma de V, que les ayuda a la invasión y al sostén anatómico. Y los micronemas, que son como pequeños puntitos, pequeñas pecas dentro del citoplasma de este trofosoíto, que le ayudan en su replicación. Tiene dos tipos de replicaciones de trofosoíto, más adelante vamos a hablar de ellas. Bien, hablemos entonces de las costumbres de este trofosoíto. Este trofosoíto viaja, 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 y, como mencionamos, al ser una sola célula puede atacar directamente a otra, es decir, se pelean célula contra célula. Es decir, que si tienes una célula, ya sea de un animal que esté infestando, que esté atacando, o la célula humana, este trofosoíto, en lugar de atacarla y destruirla, como algunos microorganismos, o de quedarse a su alrededor para sitiarla y robarle los nutrientes, este es un poquito más inteligente y decide mejor adentrarse a la célula, a su citoplasma, lo cual lo convierte en un trofosoíto intracelular. Acuérdate que mencionamos que por su superficie conoide le es más fácil entrar a la célula, convirtiéndolo entonces en un parásito, vive dentro, vive expensas de otra célula. Y, además, tiene la ventaja de que al ser un microorganismo intracelular, el sistema inmunológico no le va a poder hacer nada. Recuerda, el sistema de defensa del cuerpo nunca va a matar a una célula amiga. El trofosoíto lo sabe y por eso se adentra al citoplasma de la célula invadida para poder protegerse del daño. Entonces, una vez que se ha protegido del daño y está dentro de la célula que le gusta, el pH, el agua, los nutrientes, la temperatura, empieza la replicación. Empieza la replicación quiere decir que el trofosoíto se encuentra con una trofosoíta y dicen vamos a ser pareja, estamos en un lugar muy a gusto, vamos a reproducirnos. Una reproducción de tipo sexual. ¿Cuál es el punto más importante de esta replicación sexual cuando están dentro de una célula que les gusta trofosoíto o trofosoíta? Que su replicación va a ser muy rápida, 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 rápida. Están formando muchos trofosoítos bebés y esos a su vez se están enquistando. La producción de hijos es tan rápida que están teniendo hijos y los empaquetan para que no les estorben a los que vienen atrás. Bien, ¿a qué se debe entonces que el trofosoíto y la trofosoíta tengan esa replicación tan rápida? ¿En qué tipo de células les gusta hacer eso? ¿Qué tipo de células les propicia para su replicación acelerada? Las células del intestino del gato. Por eso el gato es tan importante en este ciclo de vida. Quiere decir que si tenemos a esta parejita dentro del gato, su replicación va a ser rápida, 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 rápida. Y a sus hijos, a los trofosoítos bebés, a los trofosoítos pequeños que fueron creados a toda prisa, se les denomina taquizoíto. Taki por el término etimológico de rápido. Entonces, dentro del gato tenemos la replicación sexual acelerada muy rápida y la formación de quistes todavía más rápidos. Bien, estos quistes dentro del gato tienen dos destinos. Una se van a quedar en el cuerpo del gato, en pulmones, en hígado, en ojos, en músculo. Se van a quedar ahí esos quistes toda la vida. Tiene dos destinos ese quiste. Quiere decir que uno de ellos es, si el gato muere, sobre todo si son gatos de vida salvaje, gatos que viven en el monte. Sus cuerpos se van a quedar con esos quistes toda la vida. Sus músculos, sus ojos, sus pulmones. Quiere decir que si mueren y los carroñeros, los animales carroñeros, se comen su carne, su cadáver. Estos animales carroñeros van a recibir esos quistes. Esos quistes, a su vez, van a romperse, van a salir los trofosoitos, van a encontrarse trofosoito y trofosoita y van a empezar a replicarse, a tener actividad sexual dentro de sus cuerpos. Y va a haber empaquetamiento de quistes y se va a hacer lo mismo que pasó en el gato. Pero a diferencia de lo que pasa en el gato, estos cuerpos no les agradan a la pareja, por lo tanto lo van a hacer muy lento. Bien, pero no porque lo hagan lento, quiere decir que no va a ser constante. Entonces, los carroñeros van a tener quistes en sus cuerpos y cuando estos mueran, otros animales se van a comer su carne, otros animales se van a comer sus tejidos infestados y va a pasar lo mismo. Se van a comer los quistes, esos quistes van a romper, esos quistes van a invadir, se van a replicar, se van a enquistar y se van a depositar. Quiere decir que animales secundarios que se coman esos quistes, también van a tener la replicación, pero como habíamos dicho, más lenta. Es decir, tanto en carroñeros como en ratón, no es un lugar que les guste a esta parejita porque ellos prefieren al gato, quiere decir que sí van a reproducirse, pero de una manera más lenta. Por lo tanto, el nombre, que es el bradisoito del término etimológico de lento. Quiere decir que este trofosoito del toxoplasma, para fin de reproducirse muy rápido, prefiere al gato. Si está dentro de otro animal, lo va a seguir haciendo, pero más lento. Lento, pero constante. Quiere decir que el cuerpo del ratón también va a tener quistes de aparición lenta, pero quistes al final de cuentas. Y si otro gatito llega y se lo come, pues seguimos cerrando el ciclo, ¿verdad? Es un ciclo, un ciclo, un ciclo que se repite bien. Bueno, ese es el primer destino de los quistes de la formación rápida dentro del gato. Pero, ¿qué tal que sea un animalito de casa, un gatito de casa y no está en la vida salvaje? Es decir, nadie se lo va a comer, obviamente. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, hay otro método o hay otra vía de salida de esos quistes. Es decir, como en el gato, en su intestino, en sus tejidos, va a haber una replicación tan rápida, tan rápida, tan rápida, tan rápida, algunos quistes van a salir por la vía digestiva y van a salir acompañados de las evacuaciones de los gatos. Es decir, tanto el gato puede tener en sus tejidos los quistes, como sus evacuaciones contenerlos. Ese es el punto. Bien, aquí hay un punto muy importante. Los quistes siempre van a estar en los tejidos, tanto del gato como de los carroñeros o los animales intermediarios. Pero también hay quistes que salen con las evacuaciones al medio externo. ¿Cómo vamos a nombrar los quistes que salen con las evacuaciones? Para diferenciarlos de los quistes que se quedan en el tejido, se llaman, se les denomina doble o quistes. Entonces, cuando hablemos del doble o quiste, estamos hablando de un quiste del toxoplasma, pero que salió al medio externo. Cuando estamos hablando de un quiste de toxoplasma, es un quiste que se quedó en la carne, tanto del gato como de los carroñeros como de los animales intermediarios. Bien, tanto los quistes que se quedan en los carroñeros y en la carne del gato, como los doble o quistes, tienen adentro tropozoitos, tienen a los hijitos de la reproducción del toxoplasma. Bien, ¿cómo diferenciaríamos o cómo vamos a nombrar a los hijos del toxoplasma que están en el medio externo? O sea, que están encapsulados en el doble o quiste. Se les va a llamar esporozoitos. Cuando yo te diga qué es un esporozoito del toxoplasma gondi, tú me vas a decir, es un hijo de la reproducción que hubo del toxoplasma que se enquistó, pero ese quiste está en el medio externo, está afuera, está en la calle, no está en la carne de los animales, sino está en el medio externo, contaminando el agua, contaminando la tierra, contaminando el aire. Cuédate que los quistes, en este caso el toxoplasma, pueden quedarse a vivir en la carne toda la vida o formar el doble o quiste y salir al ambiente. Bien, eso es muy importante, ¿por qué? Porque estos doble o quistes que salen al ambiente a contaminar la tierra y el agua pueden ser consumidos por otros animales. Otros animales que lleven a cabo alimentación contaminada con evacuaciones de un gato infestado o también tener mucho cuidado porque no olvidemos que el felino, el gato, es un animal doméstico. Quiere decir que debemos de tener mucho cuidado con la limpieza de sus evacuaciones. ¿Por qué? Igual, si tú te encontraste un gatito y lo adoptaste, ¿quién no dice que tuvo alguna de estas secuencias en su ciclo de vida y sus evacuaciones están contaminadas? No pasa nada. Siempre y cuando tengas mucho cuidado con sus evacuaciones. Si tienes animales de granja, cuídalos de que no consuman evacuaciones de un potencial gato infectado y no habrá problema. ¿Qué pasa entonces? Que tanto la caja de arena como los animales de granja, si tienen a un gato contaminado, pues bueno, sus carnes o en este caso sus evacuaciones van a tener la presencia de los doble o quistes. ¿Qué va a pasar en los animales de granja? Se comen el doble o quiste, este abre su intestino, salen los trofosoitos, se empiezan a reproducir y forman a su vez quistes que se quedan en sus carnes. Así como estos tenían quistes en su carne, también los animales de granja pueden tenerlos para toda la vida. Por eso la importancia de la buena cocción de los alimentos. Y si tienes al gatito doméstico, las evacuaciones que limpias de la caja de arena pueden tener doble o quiste. Es decir, el juego aquí es tener buena higiene con los alimentos, truchas con eso. Bien, la forma en la que el humano se va a infestar, ya sea comiéndose la carne mal cocinada de los animales de granja o limpiando mal la caja de arena. ¿Cómo llegarían entonces esos trofosoitos, ese toxoplasma al humano? De estas dos formas, epa. Ya sea el doble o quiste que lo encontraríamos en el ambiente o el quiste que lo encontraríamos en carne. Acuérdate, quiste siempre va a estar en la carne del animal, el doble o quiste va a estar en las evacuaciones contaminadas. Y como ya dijimos, el juego ahí es cuidado con la cocción de los alimentos. Tú cose bien los alimentos, caliéntalos bien y no habrá problema. Lávate las manos, por el amor de Dios, y no habrá problema tampoco. Bien. Ahora, muy importante. La trofosoita y el trofosoito solamente llevan a cabo reproducción sexual, como dijimos, siempre y cuando estén dentro del gato. Si están dentro del gato, hacen el trato, tienen reproducción sexual y la replicación rápida. Pero si se encuentran en los carroñeros, en el ratón, en la vaca, en el puerco, en el humano, son cuerpos que no les gustan. Entonces, ¿qué pasa? Que el trofosoito y la trofosoita dicen, ¿sabes qué? No estamos en el gato, así que la reproducción sexual no se puede dar. No me siento a gusto, tengo muchos problemas, tengo mucho trabajo, voy a salir con mi mamá, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y prefirieron hacer sus replicaciones por su cuenta. Solamente cuando están con el gato, sí hay amor y entonces sí hay reproducción sexual y replicación rápida. Por lo tanto, el ciclo asexual se da en cualquier animal que no sea el gato. Sin embargo, como habíamos mencionado, el nombre, la nomenclatura que le vamos a dar a los hijos de esos trofosoitos que se caen mal, se denominarán bradizoitos. ¿Qué quiere decir bradizoito? Bueno, es el hijo de un trofosoito o una trofosoita que se replicaron lento porque no se quisieron, porque estaban en un cuerpo que no les agradaba. ¿Cómo se van a llamar los hijos o cómo le vamos a denominar a los taquizoitos? Son los hijos de un trofosoito y una trofosoita que estaban dentro del gato y decidieron que era un muy buen ambiente y lo hicieron muy, muy, muy rápido. Bueno, pero no porque se repliquen lento, muy importante, no porque sean bradizoitos de salida lenta, porque cada uno es independiente, cada uno con su papá, quiere decir que no van a estar siendo empaquetados con el paso del tiempo. Es decir, habrá quistes de un lado y habrá quistes del otro, más lentos, pero siempre va a haber. Quiere decir que aunque se repliquen lento, tanto los carroñeros como los animales de granja como el humano se van a enquistar sus tejidos, van a estar ricos en quistes. Más, muy importante, el humano, ni los animales de granja ni los carroñeros pueden evacuarlos. El humano, los animales de granja y los carroñeros no evacúan quistes, el único que los evacúa es el gato. Por eso el humano no puede pertenecer al ciclo de vida del gato porque él no evacúa. Y obviamente el canibalismo está prohibido, ¿verdad? O bueno, en la mayoría de los países está prohibido. Bien, sencillo, ¿verdad? No, realmente no es tan difícil solamente verlo detenidamente. Bien, entonces, al ser estos bradizoitos de crecimiento lento, puedes tú tener quistes en todo tu cuerpo y ni siquiera lo sabes. Por eso hay mucho portador asintomático de Toxoplasma Gondi. Bien, hablemos entonces del ciclo de vida. Acuérdate, lo importante es el gato. Ya sea que el gato contaminado evacúe los quistes, acuérdate que los quistes que se evacúan, que están en el ambiente, se llaman doble o quiste. Y los animales de granja o intermediarios se coman algún alimento contaminado con las evacuaciones. O si son animales salvajes, se coman directamente los tejidos del gato, ellos van a quedar contaminados. Y estos animales, a su vez, si se convierten en alimento del gato, cierran el ciclo. Lo que acabamos de ver en la diapositiva pasada. Sencillo, ¿verdad? Aquí el punto es que no olvides los nombres. En el gato se reproduce muy rápido porque es su ambiente, les encanta, es la reproducción sexual. Eso va a generar quistes. Si los quistes se quedan en la carne del gato y se comen al gato, entran en forma de quiste con la carne. Pero si esos quistes salieron con las evacuaciones, se les llama doble o quiste y es de la forma que pueden entrar. Ya sea que los animales se coman la carne o las evacuaciones, llega con ellos, se realiza la reproducción lenta, que en este caso sería el bradisoito. O si en caso contaminar otro felino, puede ser una replicación rápida. Y estos a su vez se van a llenar de quistes sus tejidos y cuando los utilicen para alimento mal cocinado, pueden regresar otra vez a hacer alimento del felino y los quistes volverán a entrar otra vez a su sistema digestivo perpetuando el ciclo. Aquí lo importante, como dijimos, es que el humano no sea infestado. Acuérdate, no pertenecemos al ciclo, pero podemos ser infestados por una gran coincidencia. Ya sea que nos comamos carne contaminada de ellos, que comieron ya sea carne de gato o comieron evacuaciones de gato, o que tengamos una mascota y no limpiemos bien nuestras manos, posteriormente a manipular los doble o quistes de sus evacuaciones. Bien, insisto, doble o quiste, tiene el esporozoito, ese esporozoito entra a la vía digestiva y va a terminar siendo un toxoplasma o un trofosoito activo. O, ya sea que te comas la carne, obviamente de gato no vas a comer, o espero que no, si te comes la carne de estos animales intermediarios, ellos traen adentro sus quistes. Ya sea que lo hayas obtenido como doble o quiste o quiste, el resultado al final es el trofosoito. Y hay dos formas de replicación, acuérdate, la vía sexual, que es muy rápida, y la vía independiente, que es la más lenta. O sea, hacen parejita los trofosoitos y en estos no se quieren, andan independientes. Bien, entonces, de esta manera es como llegan al humano, va a depender del humano y de sus factores de riesgo si se replican rápido o si se replican lento. Ahorita te lo voy a explicar. Bien, esto es el ciclo de vida, somos una, digamos, una parte externa, una parte alterna de ese ciclo. Bien, hablemos del tubo digestivo. El tubo digestivo sabemos que tenemos el estómago, que genera el ácido clorhídrico para la desfragmentación de alimentos, el intestino delgado, que lo absorbe y lo pasa a los tejidos. Los tejidos, a su vez, que son un montón de células apiñuscadas y el espacio entre ellas, tienen un riego arterial y venoso. Eso es muy importante, parte básica de anatomía. Me imagino que ya lo sabes, y si no lo sabes, pégatela al libro. Bueno, bien, ¿qué sucede entonces en el ser humano? ¿Qué es el afectado? ¿Qué es lo que nos interesa? Bien, si tú te comes ya sea un doble oquiste o quiste, este va a entrar a tu tubo digestivo. Este va a entrar, va a contener los trofosoitos o esporozoitos, depende de dónde lo hayas consumido, si de la carne o de las manos sucias, de los alimentos contaminados. En el estómago se van a abrir esos huevecillos, esas esferas, dejando al trofosoito libre en la luz intestinal. Ese trofosoito va a entrar, va a ser absorbido y va a llegar al espacio intersticial. Se supone que no deberíamos preocuparnos, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, los detectaría y rápidamente iría y los asesinaría. ¿Sí? Bien, eso virtualmente es posible, pero el trofosoito es muy listo, como dijimos. Sabe que el sistema inmune viene a por él y ¿qué es lo que hace? Se mete dentro de la célula. Así, cuando llegue el sistema inmunológico a destruirlo, a pelearse con él, sí va a haber muerte, sí va a haber pelea, pero una vez terminada la guerra, ¿qué va a pasar? Las células del sistema inmune no van a poder matar a sus amigas, aunque tengan trofosoitos dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmune? Bueno, no puede matar células porque están dentro de los trofosoitos, pero no van a matar a una célula que se supone que deben defender. ¿Qué es lo que hacen? Se van a quedar a vigilar ahí toda la vida. Entonces, estas células del sistema inmune dicen, ¿sabes qué? Bueno, tenemos que vigilar aquí toda la vida, pero no nos podemos quedar aquí para siempre. Necesitamos seguir dando nuestras rondas. ¿Qué es lo que hacen entonces? Le llaman a la segunda brigada. Es decir, llaman por vía de la sangre a una segunda brigada. Esa brigada llega, platica con ellos, oye, ¿qué está pasando? Brigada verde. Ah, pues mira, brigada azul, lo que pasa es que hay unos trofosoitos dentro de esas células, pero nosotros, los verdes, no podemos quedarnos para siempre. Así que te vamos a dejar a ti que te quedes aquí vigilando toda la vida, para que esos no salgan. Y en cuanto salgan de las células, elimínalos. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Y así se queda. Si es que tú tienes un sistema inmune competente, eso pasa en tu cuerpo y por eso a ti te puede pegar el toxoplasma gondi y no te va a pasar nada toda la vida. Es decir, ahorita tienes el toxoplasma, probablemente, y tu sistema inmune lo está vigilando para que no salga y no se manifieste. Pero, ¿qué pasaría si tu sistema inmunológico está comprometido o ausente? ¿Qué pasaría si los vigilantes no se encuentran? ¿Pasaría esto? O sea, habría replicación, habría invasión de células, 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 células. Habría, por lo tanto, demasiada invasión, destrucción, pudren las células, las revientan, las necrosan y quedaría un tejido dañado, necrótico y agredido. El problema es que seguiría la replicación rápida y tendrían acceso al sistema venoso de esos trofosoítos, o sea, se van de viaje por el sistema sanguíneo y pueden hacerle lo mismo a otros órganos. Llegando, invadiendo, replicándose, empaquetándose, llenando al cuerpo, al tejido de células muertas, de trofosoítos y quistes al por mayor. ¿Ah? Lo mismo que pasa en el gato, pero acuérdate que el gato es el único que los va a poder evacuar. O sea, eso pasaría entonces si tu sistema inmunológico está comprometido, precisamente. Lo cual nos lleva a que platiquemos de las manifestaciones. Como ya dijimos, si tu sistema inmune está bien, no pasas de ser un portador sintomático y no pasa nada. No hay pleito. Pero, aquí es donde radica el problema. Hay personas que tienen su sistema inmunológico comprometido. Me refiero a las mujeres embarazadas, a las personas portadoras de VIH o cualquier otra condición que les baje la inmunidad severamente. Y las personas, digamos, inmunocompetentes. Lo usó al baño. Hablemos del embarazo. Si esos trofosoítos llegan al producto que está en gestación de una mujer embarazada, le pueden causar malformaciones. La primera de ellas es la hidrocefalia, es decir, la destrucción de células tapa el acueducto de silvio del cerebro en formación y se acumula el líquido cefalorraquidio. Otra. Pueden llegar al ojo del feto en formación y dañar la retina, que es la capa más interna del ojo, y dañar la coroides, que es la capa que lleva riego sanguíneo al ojo, constituyendo inflamación y daño a la vista, una condición llamada corioretinitis y el riesgo de ceguera permanente. Otro muy importante. Pueden generar acúmulos de calcio, acúmulos de calcificaciones en el cerebro, lo cual también predomina el daño que puede predisponer a ese cerebro, sobre todo a sus envolturas, que son las meninges, a que se sobreinfecten con otras bacterias como la listeria o el streptococcoagalactia a la hora del parto. Y, obviamente, esos daños directos al cerebro del feto en formación pueden condicionar para toda la vida un retraso psicomotor. Eso es si pasa la infestación en la mujer en el segundo trimestre del embarazo. Casi siempre, cuando es en el primer trimestre, todo termina en un aborto. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso del control prenatal en las mujeres embarazadas. En cuanto a una persona que tiene la inmunidad comprometida, sobre todo los pacientes con VIH en etapas terminales, en etapas descontroladas, ese toxoplasma que estaba depositado en el cerebro, porque es uno de los órganos que infecta, infesta, como dijimos en la primera diapositiva, tiende a generar necrosis, tiende a generar abscesos, tiende a generar úlceras, tiende a generar daños irreversibles, lo cual traería consecuencias neurológicas como esta, ser una persona con VIH. Quiere decir que si tú tienes un paciente que tenga VIH avanzado y empieza a presentar estas manifestaciones, tienes que prendérselo el foco de que probablemente es un toxoplasma. Y en las personas inmunocompetentes, en las personas que no cuentan con esas condiciones, la mayoría de las veces es asintomático. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune encarcela y vigila que el toxoplasma no se replique y no se salga. Pero, en algunas ocasiones, sobre todo cuando el toxoplasma va llegando, que se encuentra por primera vez con la brigada verde, con la brigada del sistema inmune, y empieza a haber una guerra, puedes manifestar gripe, dolores de cabeza, fiebre, dolor abdominal, síntomas muy parecidos a las infecciones respiratorias superiores. Es por eso que probablemente te dio una gripa antes y era un toxoplasma y tú pensaste que era un resfriado común. Pero no pasa nada siempre y cuando tengas tu sistema inmune en orden adecuado. Por lo tanto, entonces, los factores de riesgo son estos, como ya habíamos mencionado. Como ves, puede traer terribles consecuencias ese toxoplasma, por eso tenemos que cuidarnos tanto de él. Bien. Entonces, ¿cómo ya vamos a llegar al diagnóstico? El diagnóstico clínico es muy difícil. Por lo tanto, como dijimos, no puedes diferenciarlo de una gripa, a menos que seas una mujer embarazada, pero sabrías que está infestada hasta que el bebé nazca con las malformaciones. O sea, imposible, no se puede permitir eso. La persona con VIH avanzado, obviamente, el tratamiento antirretroviral tiene que evitar esa terrible consecuencia. Y una persona con un sistema inmunológico competente es muy difícil encontrarlo por los síntomas tarines específicos que puede dar. Y esta cosa es muy importante. Por favor, aquí quiero hacer una pequeña pausa. No culpes a los gatos. El gato no es el culpable. El culpable es que tú te comas la carne mal cocinada del mismo gato, espero que no, claro, o de algún animal intermediario, ya sea de granja o carroñero, o que no te laves bien las manos al manipular sus evacuaciones. Pero el gato no es el culpable. Vos eres el culpable si es que no tienes los cuidados adecuados. Bien. En base a eso, entonces, recuerda. Cuando llega el toxoplasma, la primera brigada lo acorrala, se pelea con él, y posteriormente la segunda brigada lo vigila para que nunca vuelva a salir. A estas brigadas, tanto la verde como la azul, se les llama inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M es la que primeramente se va a pelear. Quiere decir que si en tu sangre buscan los anticuerpos serológicos del toxoplasma y encuentran una inmunoglobulina M, quiere decir que tienes la infestación reciente, porque se están peleando. Si lo que te detectan es una inmunoglobulina G, quiere decir que hace mucho que terminó la pelea y ellos nomás están vigilando. Tanto M como G, quiere decir que tienes el toxoplasma encima. Solo que la inmunoglobulina M, quiere decir que lo tienes en ese momento peleándose. Y la inmunoglobulina G, quiere decir que lo tuviste y ahí lo tienes encerrado y dominado. Muy, muy importante. Hay otros métodos un poquito más caros. Toma de biopsia, toma de inmunofluorescencia, el método de ELISA, las tinciones de Sabin. Pero los más accesibles en la mayoría de las instituciones son los anticuerpos serológicos. La positividad de ambos quiere decir que has tenido o que tienes el toxoplasma. Sobre todo hay que buscarlos en las personas de riesgo, como ya mencionamos. Y por último, el tratamiento es con estos cuatro medicamentos, es el principal o los más frecuentes. Ya ondearemos un poquito más en las clases de farmacología, pero quiero hacer hincapié en una. La espiramicina es el más importante. ¿Por qué? Porque es el único que puedes dar a una mujer embarazada. Si puedes eliminar el toxoplasma de una mujer embarazada, sí, sí puedes. Pero lo tienes que hacer antes de que el toxoplasma genere las malformaciones en el producto. ¿De acuerdo? Bien, desde luego hay que tener en la mente la idea de la prevención. No hay mejor cura que la prevención. Por lo tanto, como ya dijimos, mucha higiene y mucho cuidado con la cocción y la manipulación de carne y de evacuaciones de los animales implicados en el ciclo de vida. ¿Vale? Bien. Bueno, con eso terminamos. Agradezco tu gentil atención. Sencillo, ¿eh? Bueno, trataré de subir más sesiones más adelante. Cualquier duda, cualquier aclaración o comentario que haya quedado del video, mándame un correo. Estoy a tus órdenes. Síganse divirtiendo. Síganse divirtiendo. Síganse divirtiendo. Síganse divirtiendo.